Terminada la baremación por parte de los técnicos de las solicitudes para el plan extraordinario de empleo durante estos días, se dará comienzo al llamamiento de las personas seleccionadas para la formalización de los 131 contratos de seis meses que en esta edición se han adjudicado a Villarrobledo. Así lo ha anunciado hoy el concejal de Empleo, Germán Nieves, quien informa que el plan supone una inversión total en la ciudad de un millón 34.000 euros, incluidos los 92.000 euros para materiales, con aportaciones tanto de la Junta de Comunidades, Diputación de Albacete y Ayuntamiento. Este año, como ya se ha hablado en otras ocasiones, son costa de 131 contratos los que nos han dado a través de la Junta de Comunidades, un coste total de los proyectos de un millón 34.000 euros. Puntualiza el concejal que la inversión económica para el Ayuntamiento es similar a la de ediciones anteriores, ya que la Diputación Provincial realiza un aporte de 88.000 euros en una primera fase y de 200.000 en una fase final, por lo que el consistorio destina una cantidad que no alcanza los 400.000 euros. La Diputación va a aportar lo mismo que otros años, lo que pasa es que lo hace en dos fases. Este aporta 88.000 euros ahora, pero luego aporta otros 200.000 euros, que brevemente saldrá también la resolución definitiva. Por lo cual, tanto Junta de Comunidades como Diputación como la Corporación Local va a aportar exactamente lo mismo que otros ejercicios. Los 131 trabajadores contratados se encargarán de llevar a cabo 25 memorias que suponen actuaciones tanto en mantenimiento de parques y jardines o edificios públicos, refuerzo de las plantillas de consejería o limpieza y varias obras, destacando el concejal las que se llevarán a cabo en el barrio de la Cruz de Piedra, según las demandas de los vecinos o las medidas para el aumento de la seguridad vial tanto en la avenida Presidente Adolfo Suárez o Ingenioso Hidalgo, con la instalación de badenes que reduzcan la velocidad de los vehículos en estas zonas. Van a desarrollar memorias como mantenimiento de jardines, mantenimiento de edificios públicos, limpieza, consejería, diferentes memorias de obras, en la que consideramos que de las más importantes son la adecuación del barrio de la Cruz de Piedra, que estamos esperando que los vecinos nos pasen las necesidades y nos pongamos a trabajar lo antes posible, y la adecuación también de la avenida Presidente Adolfo Suárez, que sobre todo se van a realizar un badén, que va para el paso de peatones, para intentar reducir la velocidad de los vehículos, y los dos badenes, que ya están también previstos para la avenida Ingenioso Hidalgo, sobre todo en época estival o en época de feria, pues también para evitar la alta velocidad que tienen algunos conductores. Destaca Germán Nieves la importancia de que los contratos del Plan Extraordinario sean de seis meses, debido a que tras su finalización, el trabajador puede optar, si no posee otras cotizaciones, como mínimo a un subsidio durante 21 meses de 426 euros. Una persona, cuando tiene un contrato de seis meses, lo que le facilita es poder acceder a un subsidio, si no tiene más cotización, por lo menos a un subsidio para que, si tiene cargas familiares, por lo menos, mientras encuentra otra oportunidad laboral, pues lo esté cobrando, se esté beneficiando durante 21 meses de esos 426 euros. Con esta nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo, en tres ejercicios se han realizado en Villarrobledo 353 contratos de seis meses, señalando al concejal que ha sido gracias al Partido Socialista, ya que incide en que en la anterior legislatura popular no existía este tipo de planes de empleo, y que únicamente se contó con el dipuado de emplea, criticando que en Villarrobledo, el anterior alcalde, Valentín Bueno, partiera los contratos a media jornada, con lo que perjudicaba a los trabajadores, también a la hora de cobrar el subsidio, que se veía reducido a la mitad. En total, entre los tres ejercicios, hemos llegado a 353 contratos. 353 contratos que solamente se han hecho en esta legislatura, porque hay que recordar que el Partido Popular no hizo ningún plan extraordinario a nivel de Junta, no hizo nada de trabajo. A nivel de Diputación se inventaron el dipuado de emplea, en lo que encima partieron en dos los contratos, al 50%. Lo que conlleva, encima, es quién se hubiera beneficiado de esos contratos, y a media jornada, pues solamente tendrían un subsidio ni siquiera de 426 euros, sino de 213. O sea, es que encima lo único que daban eran migajas. El plan extraordinario por el empleo, que comienza ahora con la formalización de las contrataciones, terminará el 28 de mayo de 2019, señalando Germán Nieves, que supone una ayuda para el ayuntamiento para el mantenimiento de los servicios en la localidad, debido a la merma producida por los despidos realizados por el Partido Popular. Van a desarrollar su trabajo hasta el 30 de mayo, que finaliza, el 28 de mayo exactamente, que finaliza el plan extraordinario de empleo. Están 131 personas que, sobre todo, lo más importante es eso, el mantenimiento de los parques públicos, de los edificios, conserjería, limpieza e intentar paliar, como estamos haciéndolo siempre, pues esos despidos, ese recorte de plantilla que hizo el Partido Popular, que es la única forma que tenemos al no poder sacar oferta de empleo público, ajena a la que ya hay en estos momentos, al no poder ampliar plantilla, pues solamente no podemos hacerlo con los planes de empleo. Como así se va a realizar, ya se ha realizado durante este verano con el PER, con el plan de empleo de zonas rurales deprimidas, y se va a realizar con estas 131 personas durante el resto del año. Por último, el concejal avanza que 25 trabajadores de este plan destinados al servicio de obra recibirán un curso gratuito de prevención básica en albañilería, a través de la Fundación UGT, que además de ser necesario para el desempeño de estas labores, le servirá para posteriores trabajos en el sector de la construcción. A través de la Fundación UGT se le va a dar a 25 personas del Plan Extraordinario de Empleo un curso en el que van a tener, de forma gratuita, la prevención básica de albañilería para las obras que además es necesaria para desempeñar ese trabajo. Y ahora además que está repuntando también, parece que está repuntando un poquito, es cierto, de la construcción, pues toda la gente de albañilería que entre en el Pleno Extraordinario de Empleo se podrá ver beneficiada también a través de la Fundación UGT de estos cursos.